¿Cómo hacer cosas con palabras? Por John Longshaw Austin 13. Apéndice del compilador Las notas tomadas por asistentes a las conferencias, la charla sobre realizativos cuyo texto integra los Philosophical Papers, el trabajo leído en Royal Mount y la grabación de la conferencia pronunciada en Gotemburgo en octubre de 1959 me han servido principalmente para controlar la reconstrucción del texto, inicialmente efectuada sobre la base de las notas del propio Austin con independencia de aquel material. Las notas de Austin requerían, en casi todos los puntos, breves agregados que tomé de las fuentes secundarias, siendo aquellas mucho más completas que cualquiera de estas. De las fuentes secundarias extraje algunos ejemplos y varias frases características en aquellos puntos en que las notas de Austin carecían de forma literaria. El valor principal de dichas fuentes ha sido el de servir de control del orden e interpretación en aspectos donde las notas de Austin son fragmentarias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.